Música Yo conocí a Sergio Tenerba, ahora como unos 18 años, en Granada. Yo tenía un local donde él se alojó y después fue varias veces con su familia. Entonces hicimos una gran amistad, para mí no, pues como amigo, con la familia, mi marido, todo. Iban, comían, dormían, salíamos de viaje al restaurante, pues como un amigo, ¿no? Entonces me proponen poner un restaurante aquí en Xalapa, de comida española, que no sé qué gusta mucho. Entonces, bueno, pues más a ver me convenció y me vine. Llevo ya aquí más de un año, montamos el restaurante, se abrió. Sí, y bueno, en enero pues me dijo que me marchara. Y bueno, en ese restaurante, ¿hace cuánto dinero invirtió? Bueno, yo aquí he gastado más de 20.000 euros. Le estoy pidiendo como unos 300.000 pesos. Y entonces lo que está haciendo es dándome vuelta, vuelta, para ver si me aburro y me voy a lo que está haciendo. Y yo continúo. ¿Y esa persona que se dedica? Era, está jubilado, era el director de la Universidad de Antropología de aquí de Veracruz, de Xalapa. Y al momento de buscar lo que es la respuesta que le da. ¿Cómo? Al momento de buscar lo que es, cuál es la respuesta que le da. Bueno, respuesta ninguna, yo te digo, dándome vuelta, está puesta la denuncia en la fiscalía de inmigrantes, de apoyo a inmigrantes, ¿no? Aquí en Xalapeña y Utre. Y bueno, tuvo una citación, no fue, después, la segunda fue, y iba a contestar pero por escrito, ¿no? Así le papá ni le contestaba a la fiscalía. ¿Cuáles son los delitos que le están fincando a esa fiscalía? ¿Cómo? ¿Cuáles son los delitos que le están fincando a esa fiscalía? Pues de Xalapa, porque me ha exalado y me ha tratado pues como una esclava, porque me dijo en una ocasión que si no tenía bastante, por mi manutención y dormir. Y yo dije que yo aquí había venido, contaba un negocio para ganar dinero, no para trabajar por un plato de comida, porque yo no tengo esa necesidad, ¿no? Además, en un apartamento, encima del restaurante, que la obra la he pagado yo y la he condicionado para mí, que era desde el primer momento que se hizo, era para mí. Yo sé, lo que quiero es que me vaya, que me vaya, que me vaya. ¡Gracias!